Nadie está cerca, todos se alejan tomando, tu cuerpo se está aniquilando, hay tanto fuego en tu alma, puedes quemarte. Sigo dando vueltas de madrugada, borracho, tirado, necesito una explicación. Sigo dando vueltas de madrugada, borracho, tirado, necesito una explicación. Sigo dando vueltas de madrugada, borracho, tirado, necesito una explicación. Hoy no sé por qué tengo que llorar así, es un amor que va, que va de contramano. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Radio Capur. Muy bien, señores, señoras. Las 36 minutos pasaron de las 11 de la mañana y tal como les anunciamos hace un rato, como les venimos anunciando desde ayer, ya se encuentra con nosotros Marcelo Ramal. Marcelo Ramal, les cuento, es economista, es profesor universitario, fue legislador porteño por allá por el año 2013. Bueno, forma parte de Política Obrera, él es precandidato a presidente por justamente el mismo frente que él lo lleva como candidato a diputado nacional a Jorge Altamira, que estuvo también hace algunos días charlando con nosotros. Según internet, ¿tenés 68 años? Yo sí. Voy a hacer un comentario frívolo, si se quiere, pero parecés más joven. Parecés más joven, Marcelo. No, qué sé yo, debe ser porque no tengo canas. Será por eso, será por eso. Pero no me las tiño, no tengo canas realmente. Mira, mi viejo... Si te salen te las dejas. Obvio, sí, sí, sí. No, o sea, si alguien se las tiñe, digo, está en él, pero yo realmente no me las teñiría. Pero mi viejo murió con un poco más de 80 años sin canas. Ajá. Así que ya me viene de herencia. Bien, ya de herencia que no vas a tener nunca ganas. ¿Alguna vez fuiste peronista? Fui peronista, digamos, en la adolescencia. Ajá. En la adolescencia tuve, te estoy hablando del año 71, 72, tenía una simpatía con, digamos, las corrientes de la izquierda peronista que militaban en esa época contra la otra dictadura, la de Onganía, Levingston, Lanusse. Claro. Después, bueno, creo que fue un golpe fuerte, fue cuando se produjo la masacre de Seiza, cuando vuelve Perón. Y bueno, tengo, digamos, la claridad en ese momento de ver que en realidad el retorno formaba parte de una operación de disciplinamiento político sobre la izquierda peronista en parte, sobre todo lo que era, bueno, el activismo obrero que había emergido después del cordobazo. Y bueno, me aparto, y en ese periodo ya empiezo, inclusive en la facultad, a acercarme, digamos, a la izquierda revolucionaria, bueno, con lo que en aquel momento era política obrera, política obrera, porque en aquel momento nuestra corriente se llamaba política obrera. Y bueno, después, justamente, después que fue la crisis del Partido Obrero en el año 2019, retomamos ese nombre, que fue, que era, digamos, el nombre de nuestra corriente en esos años, ¿no es cierto? Política Obrera se fundó en 1964. Yo te estoy hablando de siete o ocho años después, cuando yo me incorporo, yo tenía dieciocho, diecinueve años, y empiezo a militar en la facultad. Bien, pero ¿reivindicás tu paso por el peronismo o lo considerás un pecado o un error de juventud? No, a ver, ni la vida ni la lucha política se puede abordar de ese modo. Como si uno se colocara sobre una especie de dron pedante que juzga las conductas propias o las conductas de la historia, por ejemplo. Jamás vería las cosas de ese modo. En ese sentido lo considero como, bueno, parte de un proceso político que me llevó al lugar donde estoy hoy. En el futuro tendré el mismo prisma crítico para ver las cuestiones que hoy, de todas maneras, no estoy haciendo de la mejor forma posible. De esa manera veo ese paso que tuve por el peronismo. Bien. Bueno, Marcelo, metiéndonos de lleno al motivo que genera esta conversación, sos precandidato a presidente, ¿estás escuchando bien? Sí, hay una, me parece que hay algo que... ¿Hay algo que tocaste ahí? Ah, pues ahora sí, ahora sí. Y tenemos los cables ahí, viste, que de repente hacen falso contacto, viste cómo es esto. Sos precandidato a presidente, nos gustaría capaz para introducir esta conversación que nos cuentes un poco qué haría Marcelo Ramal como presidente de la nación, ni bien asuma, cuáles serían sus prioridades, por dónde arrancaría. Mirá, esto lo hemos planteado muchas veces, digamos, cuando nos preguntan esto. Si nosotros fuéramos favorecidos por el voto popular, convocaríamos inmediatamente una asamblea constituyente. Una asamblea, ¿no es cierto?, de representantes electos en todo el país, que no solamente discuta el régimen político y social del país, sino que asuma un carácter ejecutivo. Es decir, tome esa soberanía para asumir el conjunto del poder político y adopte medidas que consideramos urgentes. Por un lado, en lo que tiene que ver con derechos sociales, salariales, laborales, fijar un salario que cubra realmente el costo de la canasta familiar, jubilaciones con esas características, establecer un régimen de estabilidad laboral que termine con el trabajo precario, y luego, bueno, naturalmente abordando una cuestión gravísima de la vida nacional, que es la deuda pública, impagable. Impagable, digamos, al punto que a nadie escapa, que tampoco se está pagando. Claro, pero opera o sirve como un factor de extorsión permanente sobre la política económica del país. Hoy lo estamos viendo en forma muy clara, ya no en función del pago de la deuda, sino en función simplemente de que el Fondo Monetario le adelante dinero que la Argentina ya le dio al Fondo Monetario, le va a dar, es decir, esta suerte de ida y vuelta que se está desenvolviendo desde que se renegoció el acuerdo con el Fondo. Bueno, a cambio de eso, sin embargo, debería producirse una devaluación de la moneda, un reforzamiento del ajuste fiscal, es decir, todo lo que vemos, y naturalmente se va a agravar en un futuro. Entonces, una asamblea constituyente contaría con la autoridad política y la soberanía de poner fin, ¿no es cierto?, a esa expoliación, a la expoliación de la deuda, y a partir de ahí llevar adelante una serie de transformaciones sociales. Toda la riqueza social de la Argentina hoy circula y se articula en función de la cuestión de la deuda. Hace dos días se puso en marcha un gasoducto y las principales especulaciones con el gasoducto no se vinculan, por ejemplo, a una industrialización, sino a ver cómo contribuye al pago de la deuda. Ya lo vivimos en los años 90 con Loma a la Lata. Es decir, Vaca Muerta parece, ¿no es cierto?, una repetición de la película que vivimos con Vaca Muerta, que sostuvo la convertibilidad, el endeudamiento, hasta que agotó sus reservas. Entonces, esto en relación a tu pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos?, convocamos a una asamblea constituyente y que se adopte una resolución soberana sobre un conjunto de problemas. No una constituyente como las que conocemos, ¿no es cierto?, amañada para hacernos reelegir, para poder manipular el Poder Judicial o este tipo de cuestiones, sino una constituyente con agenda abierta y soberanía para constituirse ella misma en el poder político del país. Y Marcelo, me detengo un poco en la deuda, ¿no?, recién hablabas de esto. Por ahora el único sector, si bien con sus diferencias, que plantea no pagarla es la izquierda, me gustaría saber qué es lo que plantean ustedes, quizás a veces conocemos un poco más el planteo de Fit Unidad, pero quería saber si el de ustedes va a la misma línea o es quizás más distinto. Mira, el problema del no pago de la deuda tiene que estar asociado a un planteo de transformación social y política. Naturalmente no se trata, a ver, decidir que alguien no paga la deuda tampoco caracteriza un planteo socialista. De hecho, en la Argentina se dejó de pagar la deuda en el año 2001 y claramente esa decisión de interrumpir el pago de la deuda fue consensuada nada menos que con el propio Fondo Monetario Internacional. Por una razón muy sencilla, era muy claro que Argentina no podía pagar nada, había ingresado claramente en una cesación de pagos y ese no pago de la deuda era como, digamos, la antesala de volver a pagar. Como pasa en el concurso de acreedores de una empresa. Cuando una empresa entra en un proceso de cesación de pagos, convoca a sus acreedores y le dicen, mira, no podemos pagar. Acá se trata de otra cosa. Lo que no me termina de quedar claro en este punto, ¿no? Es decir, porque Sergio Massa está planteando pagar la deuda cuanto antes, como hizo Néstor Kirchner, eso plantea, ¿no? Vos planteás no pagar la deuda porque no lo ves posible en el corto plazo o incluso aunque uno pudiera pagarla, no hay que pagarla de todos modos. No, a ver, ocurre lo siguiente. Cuando hablamos de la deuda pública, nos estamos refiriendo a un operativo usurario montado sobre la Argentina y sobre un conjunto de países del mundo. Esto no es un país que construyó un puente o hizo una obra pública y tomó prestado un dinero que luego devuelve con un determinado resultado económico. Lo que se conoce en el mundo como el sistema de la deuda no es un circuito económico que parte de las necesidades de financiamiento de un país y va hacia los que lo pueden financiar. Es al revés. En el mundo existe una masa de capitales sobrantes, es decir, capitales monetarios que no encuentran colocación productiva y que han articulado, han armado en las últimas décadas un proceso de endeudamiento compulsivo dirigido a encontrar la rentabilidad en la expoliación de un conjunto de países. Eso es otra cosa, no se puede confundir, a veces se presenta la deuda de esa manera, es decir, yo compré un electrodoméstico y lo pago en cuotas. Bueno, que la Argentina haga lo mismo. Finalmente, si alguien compra algo, luego lo tiene que pagar. Acá hay otra cuestión. Acá se ha fabricado un proceso de hipotecamiento de países para darle rentabilidad a un capital que es ficticio, es decir, que no tiene contrapartida en ningún proceso productivo. Es como si una persona millonaria tiene plata y no sabe qué hacer con ella. Exactamente, dice, bueno, vamos a prestarle a la Argentina, vamos a prestarle... Fíjate, pensá un segundo en lo que significa un título de deuda. Un título de deuda, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de títulos, por ejemplo, un título hipotecario tiene como contrapartida una casa. Un título de deuda, ¿no es cierto?, emitido por un país, no tiene nada material de contrapartida. Lo único que tiene es el compromiso de ese país de pagar intereses y devolver el capital en base a un cierto diseño de su presupuesto nacional. Es decir, es como si, digamos, el acreedor tiene un título de la deuda griega, de la deuda argentina, de la deuda de Pakistán, y dice lo siguiente, bueno, voy a la asamblea de acreedores a enterarme cómo se pagan los intereses de este título del año que viene. Entonces el deudor le dice, miren, vamos a ajustar 10 hospitales, vamos a interrumpir la refacción de las escuelas públicas del país, y vamos a aumentar la edad jubilatoria. Así que quédense tranquilos, porque sobre esta base la deuda se va a pagar. Ese proceso refleja una sociedad que está hundida, hablo del capitalismo, digamos, en su profunda decadencia, en el parasitismo. Es decir, si fuera la acción de una empresa en el sistema capitalista, digamos, convencional, yo soy accionista, voy a la asamblea de accionistas, y me dice, miren, el año que viene vamos a vender, si fuera una empresa, no sé, de bebidas gaseosas en un litro y un cuarto, vamos a sacar una nueva línea light. Ah, bueno, bueno, muy bien. Entonces me quedo, acá, no, acreedor de la deuda pública. Vamos a reventar a los jubilados, vamos a reventar a los maestros. Ah, bueno, bueno, perfecto, entonces voy a cobrar mi título. Es decir, se ha creado un sistema para redituar al capital financiero en base al hundimiento de las condiciones sociales y materiales de las masas. Mira, te voy a contar una cosa. Bueno, Grecia, desde que se produjo la famosa quiebra y el concurso de acreedores con la troika, el Banco Europeo, el FMI, y, bueno, cuando se produjo esa circunstancia, Grecia ingresó en un ajuste feroz. Todas las condiciones de vida en Grecia se han deteriorado enormemente, ha caído el salario, han caído las pensiones jubilatorias, la situación sanitaria del país es deplorable. Bueno, el año pasado, en esas circunstancias, a Grecia le devolvieron el investment grade. O sea, vuelve a ser un país grado inversión. Entonces, esta es la cuestión que tenemos. Por eso, vos me preguntabas sobre el tema de la izquierda. Acá no se trata de plantear livianamente, bueno, no pagamos la deuda como un eslogan de campaña. Hay que ver en profundidad de qué manera la cuestión de la deuda coloca, digamos, en el nervio de la crisis argentina la decadencia de un sistema social, ¿no es cierto?, considerado mundialmente. Entonces, romper con ese régimen, digamos, de expoliación tiene al repudio de la deuda como, digamos, bueno, un primer paso. Luego, naturalmente, toda una economía debe reorganizarse sobre bases sociales completamente diferentes. Este es el modo como vemos el problema. Y me interesaba explicar, digamos, algo que debe ser, me parece que debe ser entendido porque no podemos caer en la superficialidad. Bueno, un pagadíos, esto. Ahora, lógicamente, un Estado tiene diferente tipo de deudas financieras. Por ejemplo, puede haber pequeños ahorristas que han colocado su dinero en títulos públicos. Entonces, eso debería ser reconocido porque forma parte de alguien que buscó, a lo mejor, un refugio para sus ahorros, entendió que lo podía hacer en la deuda pública, y bueno, es un pequeño ahorrista. Eso debería ser discernido, ¿no es cierto?, por supuesto. Pero no así los fondos internacionales que se han levantado como verdaderos vampiros de la humanidad. Es una cosa, pero, brutal lo que viene ocurriendo ya, no sé, desde hace varias décadas. Y esto tiene que ver con, digamos, la crisis capitalista considerada en un sentido más amplio. ¿Por qué estos fondos son sobrantes? Porque una economía fundada en el lucro decide a lo mejor no hacer, ese dinero podría ser dirigido a hacer viviendas, a revolucionar la situación sanitaria del mundo, es decir, están los recursos para eso. Como eso no asegura la tasa de beneficio esperada, entonces el dinero no va allí y dice, bueno, ¿a dónde va? Mirá, enchufáselo a algún país, conseguí algún gobierno dispuesto a endeudarse, y bueno, armamos la bola sobre esa base. Bien. Saliendo un poquito del tema de la deuda, yo quisiera preguntarte algo que estoy seguro de que ya te lo han preguntado varias veces, pero es un tema sobre el cual me interesa profundizar, ¿no? Uno tiene, si se quiere, las dos fuerzas mayoritarias, ¿no? Este, unión por la patria y juntos por el cambio. Después, en los últimos meses, apareció por derecha una fuerza que primero creció muchísimo, ahora parece que se desinfla un poco, que es la libertad avanza que lleva a Javier Milay como candidato a presidente. Y después están los partidos de izquierda, que por un lado, por lo menos en lo que marcan los números, hoy no estarían, capaz, superando el 5%, y por otro lado, hay varias propuestas, ¿no? Es decir, uno se encuentra con un amigo por la calle que te dice, yo voy a votar a la izquierda, ¿y a cuál de la izquierda? Bueno, y claro, está el FIT, que mencionaba recién Lucía, está política obrera, a su vez, los distintos frentes electorales de izquierda van a las PASO con distintos candidatos, pero no es el caso de ustedes, por ejemplo, con el FIT, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? Es decir, con los candidatos o con los precandidatos o con el equipo del FIT, ¿ustedes tienen diferencias? Porque yo te escucho a vos y en muchas cosas me da la sensación de que hay cierto núcleo de coincidencias con lo que podría estar diciendo Miriam Bregman, Nicolás del Caño, el propio Solano, ¿no? Capaz hablo con, el otro día hablaba con alguien del equipo de Solano, que decía, no, lo que pasa es que Miriam Bregman, en definitiva, tiene algunas actitudes muy kirchneristas. Hablábamos el otro día con Jorge Altamira y decía, no, lo que pasa es que ellos, de algún modo, haciendo un reduccionismo, ¿no? Decían, está a la derecha nuestra, ¿no? Y entonces es como que hay una división de la división de la división que ni siquiera les permite ir juntos a las PASO, como para decir, bueno, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y entonces yo lo que pregunto es, ¿quisieron llegar a acuerdos y no pudieron lograrlos? ¿O tienen diferencias tan fuertes que les impediría llegar a un frente electoral? Porque, digo, completo, ¿no? No creo, digo, vos venís siempre planteando, bueno, a ver, hagamos análisis profundos, no creo que tengas una mirada de que todo es lo mismo, ¿no? Es decir, después capaz en algún otro momento de la conversación me gustaría preguntarte si es lo mismo la responsabilidad en materia de deuda, de el macrismo o de unión por la patria. Yo soy de la idea de que los principales responsables, sin ninguna duda, son juntos por el cambio, por lo cual no es lo mismo. Y en este caso concreto de la izquierda, entonces, ¿tan fuertes son las diferencias como para que no puedan hacer un conglomerado en el que, bueno, el que gana conduce y la izquierda se junta? Mira, estas cosas hay que verlas en los términos en que se presentan o como se han presentado inclusive en esta campaña electoral. Nuestra corriente política obrera cuando fue parte del Partido Obrero integró el Frente Izquierdo, fuimos fundadores del Frente Izquierda, finalmente Altamira fue candidato a presidente por el FIT y demás. El Frente Izquierda está en un retroceso político. Vos mismo lo señalaste desde el punto de vista electoral, hoy no está levantando cabeza en toda esta crisis que tenemos. Ese retroceso político está vinculado a, digamos, circunstancias precisas que incluso se relacionan con la crisis del Partido Obrero. Porque uno de nuestros principales debates políticos, cuando se produjo, cuando pedimos ser tendencia del Partido Obrero, se relacionaba con el hecho que veíamos en la última etapa del macrismo una crisis nacional vertebral de gran alcance que obligaba a que el propio PO y el Frente Izquierda se plantearan frente a la situación colocando un problema de poder político, señalando que Argentina marchaba, digamos, una crisis que exigía de una intervención política de los trabajadores. Bueno, y esto fue descartado, en general fue descartado porque se preveía, digamos, simplemente la rutina de una preparación electoral. Bueno, esto se fue acentuando, esto se fue acentuando. Y hoy lo que vemos es que, digamos, esa declinación política termina expresándose en esta elección en una pelea de tipo... ¿Cómo podemos decir? ...facciosa, que no está aportando absolutamente nada al proceso político. Es decir, yo veo a los representantes del FIT ir a los medios para atacarse recíprocamente, hasta los spots de campaña sirven para ese tipo de ataques. Entonces, es una izquierda envuelta en una disputa por cargos que no mira la profundidad de la crisis mundial y nacional. Entonces, en esas condiciones no vemos, digamos, la posibilidad de... Por ejemplo, digamos, un apaso que contribuya, digamos, a un debate político de otra altura o de otro carácter. Esto de que uno es kirchnerista, el otro no. El que ataca a Miriam Bregman de kirchnerista marcha con Grabois y la UTEP un día que hay que salir a hacer un reclamo social. Es decir, toda esa discusión está completamente viciada de principios, es decir, falto de principios, y es el resultado de una corriente de la izquierda que no ha intervenido a la altura de lo que le exigía esta crisis nacional y en el plano parlamentario no ha tenido una conducta socialista. Se han votado leyes que nosotros no hubiéramos votado en el Congreso, se han dado quórums que nosotros no hubiéramos dado en el Congreso, por ejemplo, para aprobar presupuestos de ajuste en la provincia del Chaco. Se ha votado en la legislatura porteña un acuerdo internacional que confunde deliberadamente y sinuosamente a la lucha contra el sionismo, es decir, a la lucha... Te están llamando por teléfono. Sí, perdón. No, no, todo bien. Estamos, mientras atiende el teléfono, les comento, por si acabas de encender la radio, estamos conversando con Marcelo Ramal, precandidato a presidente de la Nación por Política Obrera. Entonces, esta es la realidad que tenemos hoy y es importante que el oyente juzgue a cada una de las fuerzas de izquierda que se presenta con su mensaje político y sobre esa base vea cuál es la que en este momento está expresando un mensaje cabalmente socialista frente a la crisis que estamos viviendo. No quiero dejar de mencionarte, ahora que hablas de PASO y todo lo demás, nosotros fuimos expulsados del Partido Obrero por reclamar derecho de tendencia, es decir, por constituirnos como una fracción pública. Entonces, las condiciones para un debate democrático están fuertemente condicionadas por ese hecho sobre el cual el resto de la izquierda nunca se pronunció. No fuimos convocados de ninguna manera, tampoco a ningún paso, ni nada que se le parezca. Marcelo, esto que vos decías recién es un poco, y decime si es así, lo que Jorge Altamira llama como la rueda auxiliar parlamentaria del Estado, este rol de la izquierda que tiene últimamente quizás. Claro, efectivamente, hay, digamos, por un lado una actuación parlamentaria que tiene esas características, te voy a dar otro ejemplo, probablemente ustedes no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero desde el punto de vista de nuestras convicciones socialistas, esto que voy a decir es muy claro, en aquella transición a la cual se refirió Cristina Kirchner cuando le hicieron uno de sus últimos reportajes, entre las PASO que ganó Alberto Fernández y las generales, ¿se acuerdan? Bueno, hubo toda una crisis económica, Alberto Fernández dijo que el dólar a 60 estaba bien, los alimentos se dispararon por el aire, las organizaciones de desocupados ganaron la calle reclamando alimentos y en medio de esa crisis el Congreso vota una de esas leyes mentirosas que sólo tienen como propósito actuar de bomberos frente a una crisis, la famosa ley de emergencia alimentaria, que decía que sobre la base de un porcentual que se iba a decidir de tal y tal manera un dinero se iba a destinar a comedores, sin ni siquiera determinar concretamente cuál era el valor real que se iba a destinar a los comedores. Una diputada del frente izquierda no lo votó, los otros representantes, los representantes del PO y del partido de Bergman y del Caño votaron a favor de esa emergencia que no era más que una maniobra para sacar a los desocupados de las calles. Entonces ahí tenés el papel de rueda auxiliar parlamentaria, no sé, todo un régimen. Y luego, bueno, creo que toda la articulación política está en función de ese propósito, sin que la tribuna parlamentaria haya sido usada, por ejemplo, para una propaganda política revolucionaria. De estos diputados del frente izquierda no hemos escuchado una palabra en el Congreso en torno de la denuncia de la guerra de la OTAN. Entonces, estas son las cuestiones que colocamos, ¿no es cierto?, con toda fuerza y que justifican incluso nuestra propia existencia como corriente. Sí, yo capaz a riesgo de ser insistente, ¿no? Digo, esas diferencias son tales como para no poder construir en conjunto. Porque quiero, digo, vamos a poner como ejemplo el peronismo, ¿no? Digo, hay claramente distintas vertientes, a uno mismo le pasa que a uno le gusta más, a otro menos, uno tiene sus diferencias y sus cercanías con algunos sectores y, sin embargo, se puede, digamos, construir discutiendo puertas adentro. Digo, y estas diferencias que vos marcabas son tales como para decir, yo no me siento en tu mesa del caño. No, yo me siento en la mesa de cualquiera debatir de política. Porque digo... Pero hoy no hay un ambiente posible en este sentido. ¿Vos pensás que cualquiera de las fuerzas del Frente de Izquierda que ahora están disputando van a mover un dedo por la otra cuando pierdan la paso? Es harto evidente que no. La disputa llega al nivel del insulto personal. No hay ninguna condición allí para ningún debate político. Mirá, vos me decís, el FIT son cuatro partidos. Dicen, bueno, ¿por qué no se agregan un quinto? No, el problema, que con cuatro sobran, son demasiados. No se aguantan en la misma pieza. En esas condiciones no hay ningún cuadro serio para un debate político. Esta es la cuestión que hay que ver. Y esa disputa, esa pelea, está profundamente relacionada con un retroceso político. Con un retroceso, a su vez, vinculado con estas cuestiones que te señalaba antes. Entonces, es un momento político donde hay que asumir una fisonomía muy clara. Y esto es lo que estamos haciendo más allá de lo que te estoy comentando. No es que vos, acá estamos discutiendo, hay uno que va por afuera y otros que van y están llevando adelante un debate serio y la sociedad se entera de las diferencias. No, no hay nada de eso. Cualquiera que mira las redes sociales, o por lo menos que frecuenta las redes sociales de la izquierda, se da cuenta de que es un clima de ataques recíprocos que difícilmente permitan luego una convivencia siquiera en la elección general. Y al kirchnerismo como movimiento de estos últimos 20 años, Marcelo, ¿le reconoces algo? Digo, volviendo a esta expresión que planteó que a Beli Boni fue el que dijo, refiriéndose a Miriam Bresma, en aquel momento, no, lo que pasa es que ella es muy kirchnerista. ¿Le reconoces como movimiento algo rescatable o es todo desechable? A ver, este problema de las cosas rescatables o desechables, insisto, digamos, hay que mirarlas con el dron de la historia, ¿no es cierto? Y tratar de juzgarlas objetivamente. El kirchnerismo es un producto particular de la gran crisis del 2001 y de la propia rebelión del 2001. Si vamos a considerar el elenco político comenzando por los kirchner, es un elenco político que proviene del menemismo, indudablemente. En estos días se volvió a reeditar toda la cuestión petrolera, gasífera. Bueno, no nos olvidemos que cuando el matrimonio kirchner gobernaba Santa Cruz, coparticipó del proceso de la privatización de YPF que para pavimentarla le entregaron, ¿no es cierto?, fondos a las provincias a cuenta de las acciones que se vendieron de los propios estados. Entonces, ese elenco provenía del menemismo. El kirchnerismo se adaptó a las condiciones políticas convulsivas que emergieron del 2001 y 2002. Entonces, ahí tomó la bandera de los derechos humanos, ¿no es cierto?, y distintas cuestiones. Desde el punto de vista de la orientación social general, general, digamos, si uno dice, bueno, ¿cuál es la gran cuestión que el kirchnerismo abordó? El rescate de la deuda defaulteada en el 2001. No lo digo yo. En una de las citas más famosas de Cristina Kirchner, ya hacia el final de su mandato, dijo, hemos sido pagadores seriales de la deuda externa, ¿no es cierto? Es decir, el kirchnerismo, y antes, digamos, el periodo dual de La Baña, tomó en sus manos, yo me había referido al concurso de acreedores, ¿no es cierto? Bueno, fue la salida del concurso de acreedores rescatando, ¿no es cierto?, a todo ese inmenso paquete de deuda usuraria. Entonces, ese es el legado más importante, y cuando ese proceso llegó a un límite, bueno, digamos, es como que alguien le dijo lo siguiente, bueno, mirá, vos nos colocaste en la puerta de los acreedores internacionales, pero para transponer la puerta de los acreedores internacionales necesitamos un agente directo de ellos, ¿no es cierto?, que fue, ¿no es cierto?, el gobierno de Mauricio Macri. Pero esta es la cuestión que quiero destacar. Respecto de otras experiencias, si se quiere, de movimientos nacionalistas o progresistas y demás, considerando América Latina su conjunto, bueno, el kirchnerismo estuvo muy atrás de otros fenómenos. A ver, nacionalizó las AFJP, pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los recursos del ANSES sirvieron para la famosa operación de desendeudamiento, para el famoso pago serial de la deuda. Y Cristina es como la gran desencantada de los últimos 20 años de la historia. Es una persona que ha tratado de preservar, digamos, una determinada retórica política, depositando en otros el trabajo sucio, digamos, que exigió en distintos momentos el gran capital. Entonces, fue la gran desilusionada de Cobos, la gran desilusionada de Vudú, de Alberto Fernández, me estoy olvidando de alguien, pero bueno, en el medio Martín Guzmán, etcétera, etcétera. Y cuando masa, en el gobierno que viene, si gana, cuando masa, anuncies un plan de ajuste, recauchute definitivamente el plan del FMI y eventualmente llame a los asesores de Giuliani, su amigo norteamericano, para poner en marcha la política de tolerancia cero en la Argentina, bueno, será la gran desilusionada de masa. Pero este es el balance que hay que sacar, es decir, es el balance que sacamos nosotros. Me dirán que es un balance despiadado y crudo, pero en política obrera no nos caracterizamos por la franela. Y Marcelo, te llevo a otra cosa que es algo que vos escribiste en el diario ARD después de las declaraciones de Patricia Bullrich sobre quienes, ella decía, venían a usar nuestra educación y venían a usar nuestra salud. Te quiero consultar si crees que hay un correlato de esas ideas en la sociedad argentina como para que crean que sirve o es, o está bueno usarlo de campaña. Mirá, en eso hay muchísima manipulación. Me parece que ustedes estaban comentando algo antes que yo llegara y cuando yo traspuse la puerta, me puse a escuchar y creo que estaban, pero no estoy seguro de lo que les voy a decir, creo que estaban comentando, pero me quiero referir porque creo que estaban comentando una encuesta que salió ayer sobre si estamos a favor de reforzar a la policía, ¿estaban comentando algo de eso? Estábamos hablando de las políticas de mano dura que plantea Patricia Bullrich en sus spots de campaña. No, porque salió, o lo leí hoy, algo de que alguna institución hizo una encuesta preguntarle a la gente si está a favor de que se refuerce a la policía frente a la inseguridad y que dio un porcentaje muy alto, ¿no es cierto? Bueno, esas encuestas son una gran manipulación. ¿Por qué motivo? Porque preguntarle a alguien, bueno, frente a la inseguridad, ¿estás a favor de que haya más policía? Es lo mismo que si en este momento entra un asaltante acá al estudio, ¿no es cierto? Nos apunta con un arma y alguien afuera dice, che, llama a la policía. Y ahí no importa si sos troco, frente a una situación donde te ves peligra, decís, bueno, voy a llamar a alguien a que venga acá a defenderme. Pero colocar a la población ante esa encerrona es una forma manipulada. ¿Por qué? Porque es eso, ¿no es cierto? Es decir, llevar toda la situación límite y juzgar el pensamiento de la población sobre esa circunstancia. Ahora, preguntarle a esas mismas personas a qué atribuyen la inseguridad, qué piensan que más allá del problema policial nosotros se pudiera resolver. Y estoy seguro que no te va a dar un 70% de pedido de reforzamiento policial, ese tipo de cosas. Mira, no creo, no soy de los que creen, en general nosotros en política obrera no creemos en esta tesis de la derechización de la sociedad, del mundo, de esto y todo lo demás. Cuando vos mirás un poco lo que está ocurriendo en Argentina y en el mundo, estás más cerca del vaivén, mira, justo dije vaivén y moví el micrófono, esto se está filmando, así que bueno, el que lo mira ve lo que pasa. Estás más cerca del vaivén, de las oscilaciones bruscas, que de lo que llamaríamos una derechización. Acá lo estamos viviendo con este tema de Milley. No es cierto, parecía que se llevaba puesta la elección, ahora resulta que era una especie de Santi Maratea de la República Argentina en su conjunto. Es decir, Maratea, pobre, estaba armando ahí un kiosco con Independiente. Milley armó un kiosco con la nación argentina entera. Y ahora hay mucha gente que dice no, con esto no. Pasa también que en las encuestas, por ejemplo, la gente va a votar a Milley y le preguntan si quiere que desaparezca la educación pública y dicen que no. Y luego tenés un Macron derechista con una rebelión popular en Francia. Un Gerardo Morales que fue votado hace dos meses y que tiene a Jujuy en llamas, y no las llamas del norte, sino en llamas, ¿no es cierto?, las otras. Y un Gustavo Sáenz, un oficialista, que a las dos semanas de haber ganado la elección tiene una huelga docente impresionante, ¿no es cierto?, con marchas de gente apoyando y todo lo demás. Entonces, lo que se ve es una volatilidad política y yo te diría una búsqueda política que no logra llegar a destino, ¿no es cierto?, que va de un lugar a otro. Y esto tiene que ver con un conjunto de cosas que se pueden considerar. Primero, con la magnitud de la crisis social y política en Argentina y en el mundo, el derrumbe de las formaciones tradicionales, la domesticación política de la izquierda. Acá tenemos que volver al otro tema, es decir, una izquierda adocenada, acomodada, no da respuesta, ¿no es cierto?, a un estado de desconcierto, de desesperación de las masas. Entonces, todo eso, porque habíamos arrancado, ¿no es cierto?, con este tema de la derecha, ¿no es cierto?, coloca las cosas, ¿no es cierto?, en ese plano. Claro, claro, claro. Pero no estoy seguro de haber ido al fondo de tu pregunta, porque... Claro, en algún momento habíamos preguntado esto de si no había alguna posibilidad de confluencia dentro de los frentes de izquierda. Después, en algún momento... No, pero tocaste esto de la derecha. Claro, en algún momento sí toqué y quedó ahí, este... A veces se cae en una generalización por parte de ciertos exponentes de la izquierda de que, bueno, el kirchnerismo y el macrismo son lo mismo, en definitiva. Y a mí me parece, digo, más allá de la simpatía del entrevistador y los entrevistadores, en este caso, por uno de esos frentes en relación al otro, me parece que es interesante poner las cosas sobre la mesa y decir, a ver, acá no es todo lo mismo, ¿no? Hay sectores, y esto es lo que yo te pregunto, vos podés decir que hay sectores con los cuales podés tener alguna que otra coincidencia y diferir en las recetas, en las estrategias para llevar adelante capaz la resolución de los problemas y otro sector que directamente ha venido a generar negocios o considerás o sos más cercano a esta línea que plantea, no, son todos lo mismo. No, mira, nada es igual a otra cosa, nada. Nada, nosotros tres no somos iguales, ustedes dos que a lo mejor forman parte de una misma forma de pensar, tampoco son iguales el uno al otro. Claro, pero vos fíjate, ahí fíjate que interesante, ¿no? Yo, digo, con Lucía tenemos nuestras diferencias de Matís y llevamos adelante un programa de radio juntos, digo, la diferencia de Matís no le impide a uno, por eso de repente a mí me llama la atención la incapacidad. Un programa de radio lo podríamos llevar entre los tres, ¿qué problema habría? Ajá, ¿estás haciendo una propuesta? Habría, después la podemos ver, por supuesto, un troco que también está, que interviene, en eso no hay ningún problema. Acá, digamos, la cuestión son los intereses sociales que se defienden. Bueno, vamos a tomar el caso de Sergio Massa. Los vasos comunicantes de Sergio Massa con el gran capital que ha expoliado la Argentina son múltiples y de todo tipo. Y el papel que tiene él hoy, digamos, arbitrando en medio de una quiebra nacional, es, digamos, sacar adelante esta quiebra en función de los intereses capitalistas. Ahora, yo estoy conversando con vos y me doy cuenta por lo que estamos hablando que evidentemente tenés una preocupación social, popular y todo lo demás. Y, por supuesto, podemos conversar gracias a eso de una determinada manera. Pero yo tengo la obligación, la responsabilidad de ser claro y ser implacable respecto de la operación política que se está montando hoy con este reciclaje del Frente de Todos en la Unión Patriótica. Si no, no tendría sentido que me presente elecciones, viejo. Es elemental. Es decir, si yo dijera, mirá, imagínate, sería un petulante, es decir, alguien que dice, bueno, habiendo otro que en definitiva, bueno, va a tratar de que la cosa no sea tan dura, votalo directamente. Pero no es así. No es así. Acá se está montando una operación política que incluso presenta a la otra derecha, ¿no es cierto?, que va a actuar con todos sus rasgos reaccionarios y todo lo demás, para hacerse potable ella, no para denunciarla, sino para que los que están mirando y tienen que votar digan, mirá, ¿qué es lo que pasa con Massa? No nos engañemos. Dicen, mirá, yo soy Massa, yo soy el que le metí gente a mi ley en la lista de Tigre, porque en definitiva, los que le metí no piensan demasiado diferente a él. Soy el que proponía la tolerancia cero, soy el candidato que el FMI quiso como candidato único en la interna oficial y por eso lo bajaron a De Pedro, ese soy yo, pero me tenés que votar a mí porque los otros son peores, es decir, porque los otros son peores. Pero en torno de esa operación política se va a armar algo muy grave, que es la desilusión política, el desencanto de todos los que van a creer que están votando una salida. Nosotros, como corriente socialista de izquierda, tenemos la responsabilidad de advertir sobre esa cuestión. Korach, ayer en el programa de Mercovich, dijo que era prácticamente la reencarnación de Carlos Menem y los que jugaban el papel de los actuales kirchneristas de izquierda en aquella época, votaban a Menem por el salariazo. Y todo lo que pasó después, ¿no es cierto?, ya lo sabemos. Entonces, acá va a venir una nueva tentativa para trasladarle el peso de la crisis a las masas y la independencia política de la izquierda, en ese sentido, hablando ahora, claro, yendo a elecciones con un planteo directo, frontal, planteando estas cuestiones sin ambigüedades, tiene que jugar un papel, y va a jugar en papel, para preparar lo que va a ser la inevitable lucha de las masas cuando se pretenda trasladar esta crisis a las espaldas de ellos. Bien. Marcelo, ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, hemos estado conversando una hora, así que dos cositas para ir terminando. Bueno, primero, un mensaje final que quieras plantear, como precandidato a presidente, a quienes nos están escuchando, cortito. Mirá, nosotros somos, es decir, nuestro mensaje es ambicioso, es fuerte en términos de su propósito estratégico y es práctico y modesto en sus aspiraciones inmediatas. Ahora viene el aspaso. Nosotros queremos ganar el derecho a participar en la elección general y llevar este debate a la elección general. Entonces, lo que le planteamos al oyente, al que está más de acuerdo, menos de acuerdo, pero que piensa que esta perspectiva política merece ser escuchada en la elección general, que nos voten a paso. Ese es mi mensaje. Bien, Marcelo Ramal, precandidato a presidente por política obrera. Para despedirnos, vos sabés que cuando recién lo fui a buscar a la cocina, lo vi a Marcelo, mirando con entusiasmo la guitarra que tenemos colgada en la pared. No te voy a pedir ahora que nos interpretes, me dio la sensación, y sí, efectivamente, algo de guitarra tocás. No te voy a pedir ahora. Algo toco, sí, algo toco. Capaz lo negociamos para la segunda ronda después de las pasos y antes de las generales. A ver si te tocas algo. Pero sí me interesaría, bueno, claramente entonces es una persona a la cual le gusta la música, que nos cuentes un poquito de tu gusto musical y que elijas vos cuál es la canción con la cual te vamos a despedir. Uy, qué terrible. ¿Cómo podés elegir? Oíste, cuando vas a una entrevista vos siempre tenés que tener un libro, una canción y una película y en algún momento te van a pedir. No, tengo muchas cosas. No, me gusta la música popular así de una forma muy amplia. Me gusta el rock nacional, el rock nacional onda jovato. Imagínate, no el ochentismo, el setentismo y el sesentismo. Espineta, Manal, o sea, de lo primero. Yo soy de los jóvenes que escuché Charlie García. No, también, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, Fito, hasta ahí. Espineta, lo más grande, lo más grande de todo. Después me gusta mucho el tango, escucho. Me gusta muchísimo la música brasileña. Tengo una colección de vinilos enorme de música brasileña. Porque, bueno, tengo dos hermanas que viven allá, entonces... ¿Y tenés reproductor de vinilo? Sí, sí. ¿Tenés el hábito de poner el vinilo? No, mucho porque ahora con YouTube es todo mucho más fácil, ¿viste? Entonces, pero me siento, busco en YouTube, escucho. Es lo que más me distrae, escuchar música así por YouTube. Me gusta el jazz también. O sea, escucho mucha música. Bien, ¿qué canción elegís? A ver, a ver, bueno, ya que hablo de Espineta. Bien, me gusta. Una de Espineta, cualquiera de Espineta. O alguna en particular. O de alguna época quizás, ¿no? Este, Durazno Sangrante. Bien, buen temazo. Marcelo Ramal, muchas gracias por venir a visitar. No, gracias a ustedes, muy lindo. Vamos a escuchar Durazno Sangrante. Durazno Sangrante. Temprano el durazno, Y el árbol cayó, su piel era rosa. Dorado del sol, Y al verse en la suerte de todo quitar, A la orilla de un río, Su pelo y su llegado. Dicen que en este valle, Los burazno son de los duendes. Pasó un cierto tiempo en el mismo lugar, Hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sol, Que así le lloraba desde su interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!